Y en tercer lugar queríamos aprovechar esta ocasión y precisamente que en estos momentos se esté llevando a cabo unas diligencias judiciales en un caso de corrupción y de malas prácticas institucionales para responder al señor Ortúzar que recientemente decía que estábamos exagerando con unos pequeños casos de corrupción. El señor Ortúzar debiera de saber que no hay tiempo en esta intervención para decir todos los casos de corrupción y de malas prácticas de dinero público que se están haciendo públicos en las últimas semanas. Pero lo que sí tenemos que decir es que lo verdaderamente exagerado es la utilización fraudulenta y la utilización equivocada que se ha hecho del dinero público en este país cuando se le han pagado 6.000 euros de sueldo a un señor como el señor Cabieces sin ir a trabajar, cuando se han dado millones de euros para hacer o para construir un coche eléctrico que luego nunca se ha construido, cuando se han pegado alquileres por encima del valor de mercado o cuando existen tramas como la del caso de Miguel o cuando no han aparecido o no se han llevado a cabo movimientos de tierra como en el caso que estamos en el día de hoy denunciando. Todos esos casos y muchos más que están en estos momentos en la palestra política y mediática ponen en evidencia la exagerada irresponsabilidad con la que algunos han gestionado el dinero público y ante ello volvemos a reclamar la necesidad y el compromiso que tenemos nosotros de que todos estos casos sean investigados y que los ciudadanos y ciudadanas puedan saber qué se ha hecho con su dinero, qué se ha hecho con el dinero de los impuestos, qué se ha hecho con el dinero público.